se acabó drácula a tomar por culo drácula se acabó bienvenidos a la telenovela de la reproducción falsificación vendida a más de 100 euros quedaros hasta el final porque vais a ver cómo una inocente reproducción de un videojuego acaba perjudicando a dos personas a una más que a otra evidentemente lo curioso de esta historia es que la persona más perjudicada no ha sido el comprador pero bueno empecemos por el principio hace no mucho navegando por ebay perdón ebay me encontré con una repro que se estaba intentando vender como original algo que sucede prácticamente a diario pero lo que me llamó la atención es que el perfil del vendedor tenía al cien por cien de votos positivos y todo lo que vendía a mí me daba la sensación de que era original vendía videojuegos y vendía también productos relacionados con mangas y animes la repro en cuestión era una repro de castlevania perdón castle venia a modo de subasta no desde cero euros sino que como veis en pantalla desde aproximadamente 60 euros más el más los gastos de envío en principio no había ninguna puja cuando yo vi esta reproducción y supe inmediatamente que era una reproducción simplemente viendo la primera foto no viendo la carátula ya se ve a simple vista que es una reproducción ya que los colores pues yo los veía bastante extraños desde un primer momento como digo supe que era una reproducción y al hacer zoom en la foto si os fijáis en la esquina izquierda donde el logo de megadrive hay una manchita esa manchita no es una mancha de la carátula del juego esa mancha es una mancha original de una carátula original que fue escaneada hace tiempo y esto lo sé porque si buscas una repro de castelvania en ebay o en aliexpress el 90% de las reproducciones tiene esa manchita porque como digo en su día pues se escaneó una portada original que tenía esa mancha y qué casualidad que el 90% de las reproducciones tienen esa mancha pero bueno viendo más fotos pues evidentemente como podéis comprobar el cartucho ni siquiera tiene la forma original de un cartucho de megadrive y de hecho si os fijáis la pegatina a lo que es la imagen está como agrandada no como ensanchada lo único original que tiene esta reproducción es la caja la caja si se ve que es original pero el insert no es original y el cartucho no es original y como digo pues el tema importante es que el vendedor en el título lo estaréis viendo pone genuina castelvania que es original yo inmediatamente cuando vi este anuncio contacte con el vendedor porque al ver que vendía cosas todo original pues dije pues a lo mejor no sabe que este juego no es original no contacte con él y no recibir respuesta qué pasa que pasaron los días y yo estuve pendiente de esta subasta hasta que una persona pujo una persona pujo y cuando finalizó la subasta volvía a mirar la subasta y ya vi en el precio que acabó esta subasta como estáis viendo en pantalla vendidos el 31 de agosto de 2022 con el mismo título genuina castle venia la nueva generación siete pujas 99 con 34 euros más 16 con 95 euros de envío más de 100 euros una reproducción de castelvania que se ve a simple vista que es una reproducción la primera foto pues bueno yo entiendo que haya personas que no lo puedan detectar pero cuando ves el cartucho y como digo si te fijas en la primera foto en lo que es la carátula se ve de sobra que es una reproducción pero bueno yo aún así pinche el artículo y como veis me aparecía que el artículo fue eliminado cosa que me llamó bastante la atención porque un artículo vendido normalmente pinchas y puedes verlo puedes ver las fotos puedes ver la descripción y puedes ver al precio que se vendió y más detalles no pero como yo ya había contactado con el vendedor para avisarle de que era una reproducción que como os digo no me contestó gracias a eso pues pude acceder a su perfil ya que yo no había guardado el vendedor y pude revisar sus votos como veis pues ahora ya no tiene el 100% de votos positivos como tenía antes ahora tiene el 98 con 5 por ciento de votos positivos que es una cifra que fastidia bastante no tener el 98 con 5 por ciento de votos positivos fastidia bastante nevay y como veis aquí en los votos recientes tenemos un voto negativo del último mes que es de este artículo en cuestión el voto negativo pone que es del mes pasado porque esto fue unos días antes de que acabase el mes pero realmente el voto cuando yo lo vi tenía unos días además como veis lo que es el título del artículo coincide genuine castelvania y lo que dice el voto negativo es gane el artículo y el vendedor canceló debido a que no recibió suficiente dinero por él y le dijeron un montón de basura sobre ser pirateado pero todos los demás listados están bien se refiere a los artículos no y al final pone a voz a voz que es evitar evitar vamos que no sólo contacte yo con el vendedor para decirle que el juego era una reproducción sino que parece que hubo más gente de contacto con el vendedor para avisarle y al final el vendedor en un acto de buena fe le devolvió el dinero y canceló la venta pero el comprador a pesar de disponer de las fotos no debe tener mucha idea del tema y se piensa pues que el vendedor canceló la venta porque no recibió suficiente dinero como digo este comprador no debe tener mucha idea del tema porque vamos la carátula vale puede que no lo detectes pero es que el cartucho se ve que no es original y al final pues lo que es el comprador finalmente ha tenido suerte de no comerse una reproducción por más de 100 euros pero lo que es el vendedor ha tenido la mala suerte de que le caiga este voto negativo por pasar por sus manos una reproducción que a saber de dónde saldría esa reproducción pero como podéis ver en esta historia pues el vendedor al final actuó de buena fe y acabó devolviéndole el dinero y cancelando la venta como os digo un 98.5 por ciento de votos en ebay es un aunque sea una cifra alta de votos positivos es realmente un fastidio un fastidio para los estándares de ebay vamos que al final la moraleja de esta historia es que una inocente reproducción ha perjudicado a dos personas a una más que a otra que es al vendedor el vendedor ha salido más perjudicado aún actuando de buena fe y el comprador se ha librado de una buena así que nada pues esta es la telenovela de la repro de castelvania que se ha vendido por más de 100 euros pero afortunadamente al final el cliente el comprador no ha sido estafado pero desafortunadamente el vendedor se ha comido un voto negativo que no merecía porque finalmente actuó de buena fe y como os dije al principio este vendedor tenía todos juegos originales a la venta y todo votos positivos a mí me parecía muy raro y efectivamente pues así ha sido no lo más probable es que esa repro se la haya colado otra persona en un lote de videojuegos o algo y al final pues por no saber mucho del tema porque como digo eso se ve a la lengua que es una reproducción pues al final pues ha salido perjudicado así que ya sabéis las repos las falsificaciones muchas veces en manos de vendedores con buena fe pueden acabar vendiéndose sin que ni siquiera los vendedores sepan que es una reproducción así que mucho cuidado con estas cosas y nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo